Bueno, pasamos a otro punto. Para nosotros es un honor, es un honor y un gusto tener hoy al profesor Jesús Maravés. Él es de padre francés y de madre venezolana. Él es especializado en el conocimiento y el estudio de los, de la flora y no sé si de la fauna, pero sí de la flora de los páramos. Él es doctor en ecología y evolución, investigador científico estudiando principalmente el origen y la diversificación, la ecología y la conservación de organismos tropicales, particularmente de la región andinoamazónica. Que valga decir, especializado en los frailejones. Licenciado en biología de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela. Hizo una maestría en la Universidad de Montpellier, en Montpellier, Francia y después continuó con su doctorado en la misma universidad. Sus temas de investigación y estudio han sido evolución y ecología de organismos de páramo, particularmente las rosetas gigantes o frailejones y mariposas. Este se ha especializado en hibridación en estructura poblacional en organismos de agua dulce, incluyendo caracoles de agua dulce con importancia en salud pública y los peces. Y otros proyectos científicos en conservación biológica, análisis de datos poblacionales para monitorear y evaluar los efectos de las actividades humanas en los ecosistemas naturales. Así como las contribuciones de la biodiversidad al bienestar de las poblaciones humanas. Bienvenido doctor Jesús Mavarez. Es un honor presentarlo y tiene gran significado que nosotros hayamos podido hacer coincidir sus horarios y sus tiempos para aprovechar esta conferencia. Nos acompañan también y nuevamente les extiendo un saludo a personas muy importantes, el padre Diego Jaramillo, los miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia, el doctor Marco Tulio Espinosa López, que por aquí lo alcanzo a ver su nombre. Muchas personas muy importantes. En este momento tenemos 165 personas que quieren saludarlo y que quieren escuchar su conferencia. Entonces, bienvenido doctor Jesús Mavarez y les doy el micrófono. Bueno, muchas gracias a la sociedad por la invitación. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí señor, muy bien. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están asistiendo a esta conferencia. Veo que hay 160 y tantas personas. Muchísimo. Me alegra mucho ver que somos tantos hoy aquí para escuchar a una persona hablar un poquito de frailejones. Muchas gracias también por la invitación musical, el señor Castillo. De verdad que estuvo muy bonito. Perfecto. Déjenme ver si yo puedo compartir la pantalla. Es acá y es acá. Ven la pantalla ustedes, ¿no? Sí señor, muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Creo que, bueno, mi nombre es Jesús Mavarez y soy profesor del laboratorio de ecología alpina de la Universidad Grenoble Alpes, en los Alpes franceses. Es un laboratorio que tiene dos, está administrado por dos entidades diferentes. Una es la Universidad Grenoble Alpes y la otra es el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia. Entonces, yo soy investigador del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, adscrito a un laboratorio que funciona dentro de una universidad en Grenoble. Ahí está mi correo electrónico para las personas que quieran contactarme luego de la conferencia. A ver, ¿cómo es que tengo que...? Listo. Ajá. Entonces, tengo que comenzar disculpándome porque cambié, cuando me enteré que tenía un poquito más de tiempo, cambié el título de la conferencia. Originalmente eran Falejones de Colombia, ¿cuántos son y dónde están? Ahora la charla realmente va a ser quiénes son, cuántos son y dónde están, porque luego de algunas intervenciones o conversando con algunos amigos y colegas, me he dado cuenta que hace falta ponernos de acuerdo primero sobre qué son los Falejones o quiénes son los Falejones de los que vamos a hablar. Entonces, comencemos. Para entender lo que es un Falejón, hay que entender dos cosas. Uno es el concepto de caulirósola o roseta gigante o roseta caulescente, dependiendo de a quién le pregunten, usan nombres diferentes, que es un tipo de morfología vegetal. Y lo otro que hay que entender es quién es o qué es el género espeletia, que es un género botánico. Los botánicos dividen los botánicos y los hólogos también dividen el mundo en especies y que van agrupadas en géneros y los géneros en familias. Entonces, espeletia es un género botánico que agrupa cierta cantidad de especies. Entonces, hay una relación entre estas tres cosas. Lo que la gente llama Falejones, lo que los botánicos llaman espeletia y lo que los botánicos llaman caulirósola también. Entonces, ¿qué es una caulirósola? La caulirósola es una roseta, como imagínense una piña o una bromelia, imagínense un ferlejón, ya que estamos en Colombia, pues es fácil decir un ferlejón, que generalmente tiene un tronco recto, vertical, no siempre es así como ya vamos a ver, coronado por una corona o una roseta de hojas maduras, verdes, frescas. Entonces, hay una roseta de hojas arriba en el tope de un tronco y la planta crece de manera vertical a medida que va generando nuevas hojas, que crecen de manera espiral, el tronco se va elongando también. Esa digamos que es una definición muy, muy estricta de caulirósola. Y se supone que esto es un tipo de plantas que tienen la capacidad de acumular agua en el tronco, en ambientes donde el agua es escasa, ya sea porque hay una parte del año, en época seca, no llueve mucho y se necesita agua, no se acumulan agua en el tronco, o ya sea porque el agua solamente está disponible fisiológicamente durante unas horas al día, cuando hace suficiente calor. Entonces, son plantas que han evolucionado en ambientes de alta montaña tropical, como vamos a ver. Entonces, esto es lo que es una caulirósula. Entonces, caulirósulas hay muchas. En la puna, que son como ya vemos unos páramos del sur de Ecuador, Perú, incluso el norte de Chile, existe, hay muchas especies de rosetas. Una, vengo acá, en la foto de la izquierda, Puyas Raimondi, pero también hay rosetas de este género, del género Puyas, como Puyas Budotiana, acá en, esta foto es de los pantanos de Martos, en Chingaza. Entonces, estos son rosetas caulescentes o caulirósulas, del género Puyas. También hay rosetas caulescentes, aunque se conocen poco, pero hay rosetas caulescentes o caulirósulas en los tepulles. Aquí tienen dos especies, chimantea humilis y chimantea mirabilis. Este género chimantea tiene como siete u ocho especies. Tiene quizás más, tiene como once o doce especies, pero hay varias. La mitad o un poco más, tienen forma de roseta, un tronco y una roseta de hojas. Entonces, estos son los tepulles de Venezuela. En Hawái, también, hay varios géneros de caulirósulas. Una foto muy bonita acá, a la izquierda, de Bringamia Insignis. Y la foto de la derecha es una roseta bastante conocida. Se llama Giroquífian Sanduicense. Las famosas flechas plateadas o lanzas plateadas, se les conoce así. Estos son dos géneros diferentes, pero hay varios géneros de rosetas caulescentes en Hawái. En el este de África, hay varias rosetas. Hay un género en particular de endocernesio, como de endocernesio Kilimanjari y de endocernesio Nelconensis. Son dos volcanes diferentes de África Oriental, que también han evolucionado esta forma de roseta caulescente. Y en África no solamente están los endocernesio, también hay otro género, lobelia, que tiene esta forma de roseta caulescente. El género lobelia también ha generado rosetas caulescentes de manera independiente en Hawái. Entonces, ahí el mismo grupo de plantas ha generado o evolucionado en forma de roseta caulescente de caulescente, al menos dos veces, probablemente mucho más. Esto es en la foto de la izquierda, es en Uganda y la foto de la derecha, es en Etiopía. Entonces, como ven, varios de estos o la mayoría de estos géneros o los que se conocen mejor, están entre estas dos líneas rojas, que son los trópicos, y generalmente en zonas de montaña dentro del trópico. Entonces, están en zonas que podemos llamar ambientes alpinos tropicales, o de páramo, o supraforestal tropical, dependiendo de a quién le pregunten, tienen varios nombres, pero se refiere a los mismos, montañas tropicales, como Hawái, como los Andes, con la puna y el páramo, los tepuyes, quizás es el menos templado o alpino de los sitios de los que estamos hablando, pero al menos son zonas de montaña altas, el este de África, Etiopía y los volcanes estos del rift africano, y otro género del que no hablamos, otro grupo de plantas en Papúa, Nueva Guinea también. Hay algo que califica como roseta de caulescente o caulirósula hacia allá. Entonces, es un tipo de planta que ha evolucionado principalmente en ambientes alpinos tropicales, o templados tropicales, o, perdón, templados tropicales, no, alpinos tropicales o de páramo, que se caracterizan por ser, tener una gran amplitud térmica durante un mismo día. Puede haber, nosotros hemos medido 30 grados, en algunos páramos en Venezuela, 30 grados al mediodía y menos 15 grados en la noche. Entonces, en un mismo día, en menos de 12 horas, estas plantas tienen que enfrentarse a calores extremos al mediodía y a fríos extremos en la noche. Y parece, aparentemente, la roseta de caulescente o la caulirósula es un tipo de planta que, es una morfología que está adaptada a este tipo de climas, ¿no? Dejé de último los fralejones, o el género espeletia, perdón, que es el que nos interesa hoy, y es probablemente el más conocido de todos, de todos estos, de Androsenecio, Puya, el que más se conoce, el que ha sido más estudiado y el que probablemente, por la forma espectacular de crecimiento que tiene y por el número de especies que tiene, es el más conocido. No solamente para nosotros en Venezuela y Colombia, sino en Ecuador, sino en general de las rosetas caulescentes, las espeletias, el género más conocido. Aquí tienen dos especies, a la de la izquierda, la espeletia brachia santa, la ven en el páramo de Guantiba, la Rusia, un poco al norte de Duitama, es precia timotensis en el páramo de piedras blancas en Venezuela. Entonces, ¿cómo ven? Estas plantas corresponden con la imagen que mostré anteriormente. Un tronco elevado por encima del suelo, una roseta de hojas verdes encima, acumulan agua en el tronco y el tronco está cubierto de hojas, las hojas muertas, las hojas secas. Ahora, hay otras formas de cauli rósula. Por ejemplo, estas dos, la de la izquierda, la espeletia purpuracensis en el páramo de Tamá, en la frontera entre Colombia y Venezuela, y la espeletia curialensis, esta foto es del páramo de Pisba, en Colombia. Estas son rosetas, son cauli rósulas, pero no tienen el tronco cubierto de hojas secas. Entonces, el tronco cubierto de hojas secas no es necesariamente una definición para lo que llamamos cauli rósulas. Estos son cauli rósulas. Tampoco tienen que ser plantas con troncos muy altos. La de la izquierda, es pletia bojasensis, también del páramo de Pisba. Es una roseta que tiene un tronquito, quizás, esa de la foto tendrá quizás unos 20 centímetros de alto el tronco. Y la foto de la derecha, es pletia nana en Venezuela, que hace una hora su nombre, es una rosetita. Las hojas miden menos de cuatro, son más cortas que mi dedo. Toda la planta cabe en la mano de una persona y es una roseta, una cauli rósula. Solamente que el tronco es muy, muy cortito, no se levanta tanto por encima del suelo. Tienen un tronco, generalmente es un poco subterráneo. Hasta ahora, todas han sido por lo menos un tronco. Pero eso no necesariamente es así. Estas también son cauli rósulas. Es pletia ramosa, que es una especie que describimos María Teresa Becerra y yo de Colombia hace un año, año y medio. Lo que ven en la foto de la izquierda, es una colonia de rosetas. Es decir, hay una raíz, un tronco inicial que crece y se ramifica a ras del suelo. Y probablemente esa planta que ven ahí tendrá unas ocho, nueve, diez rosetas que comparten todas un mismo tronco. Entonces, no tiene necesariamente que ser una roseta que se levanta, un tronco único que se levanta por encima del suelo. También puede haber plantas ramificadas. Como la foto a la derecha, es pletia marcesense en Venezuela, donde claramente se ve un tronco que se ramificó. Ahí habrá también unas tres o cuatro rosetas. En Colombia hay un par de especies que tienen este tipo de crecimiento. Es pletia pleyocasia y es pletia garcía. Las ven en el páramo de Iguaque, en el santuario de Iguaque. Y es pletia pleyocasia está en muchos o muchos páramos de Boyacá. Pero también entra a Cundinamarca. Esas especies crecen generalmente en zonas de páramos muy bajitos. Prácticamente donde el páramo y el bosque se mezclan. Y hay árboles también. Pero ya estos dentro, en el género espeletia, tenemos árboles como el de la izquierda, espeletia nerifolia, que también está en Colombia. Se distribuye ampliamente en Venezuela, entra a Colombia también. Y espeletia párvula, la foto de la derecha de Venezuela. Eso es un arbusto que no tiene ni un metro de alto. Y están en el género espeletia. Solo que ya aquí la gente no los reconoce como fralejones. Los botánicos sabemos que son espeletia. Pero nadie llama a estas plantas fralejones. Nadie no. Muy pocas personas le llaman fralejones. Tienen otros nombres comunes. El nombre fralejón, sin embargo, ya decimos, ok, el nombre fralejón está asociado a las caulirósulas, a las rosetas caulescentes y principalmente de género espeletia. O sea, sorprendentemente no. La foto de la izquierda de Senecio Formosus de Venezuela y una especie muy parecida en Colombia, Senecio Formosoides. La gente lo llama fralejón, fralejón morado, le dicen en Venezuela. Y no es una roseta. Bueno, hay una pequeña roseta de hojas en la base, pero no es de espeletia y no es una roseta. Y la gente lo llama fralejón morado. La foto de la derecha, estaba hasta hace poco en la página web de la alcaldía de Bogotá, ya no está, afortunadamente tengo una copia de la foto, es del Monserrate. Cuando ustedes suben a Monserrate, las personas que nos escuchan o nos ven desde Bogotá, se consiguen justo donde, cuando uno sale del teleférico, hay un pequeño jardincito con estas plantas que están viendo ahí, Senecio Nibio Aureus, y tiene un cartel, desafortunadamente no tengo una foto, que dice fralejón plateado. Entonces, estas plantas, se les conoce como fralejón plateado, y mucha gente los llama fralejón plateado, pero no son del género espeletia. Entonces, si resumimos todo eso, nos damos cuenta que lo que, olvidé decir, fralejón es un nombre común, el nombre que usan las personas que no necesariamente estudian estas plantas, y caulirósula y espeletia, pues son términos más bien botánicos, ¿no? Entonces, lo que la gente llama fralejón, generalmente, o en su gran mayoría, las personas entienden que son plantas del páramo, lo que está representado por ese cuadrado rojo en la imagen. Muchas personas entienden, un fralejón es una planta del páramo, y para la mayoría de las personas son plantas del páramo con forma de caulirósula, que sería, yo no sé si ustedes ven el cursor, sería esta flecha, este sector acá, de grupos que son, el género espeletia, las que son caulirósula, la gente los llama fralejones. También llaman fralejones a otras caulirósulas, paepalantos, otros géneros, que son de páramo, y son caulirósulas, la gente los llama fralejones. Se llama también fralejón a otros géneros, que no son caulirósulas, pero son plateados o muy pubecentes, peluditos, podemos decirlo. Entonces, plantas del páramo, muy peluditas, algunas personas lo llaman fralejón. E incluso, como vimos, algunas personas llaman fralejones a plantas que no son del páramo andino, sino del, entre comillas, del páramo africano, porque son rocetas caulescentes. Entonces, hay como una mezcla acá de cosas. Si es una roceta y es del páramo, probablemente se le llama fralejón, y si es muy pubecente y plateado y es del páramo, también lo llamamos fralejón. Pero otras rocetas, si no son del páramo, no se le llama fralejón. Entonces, en esta confusión de términos, yo no digo que hay que imponerlo, la gente llama a las plantas como quiere llamarlas, pero desde el punto de vista botánico, el nombre fralejón, de hecho lo usaba Mutis, en su obra, porque cuando Humboldt y Bonplan describen el género espeletia a partir de información que les había dejado Mutis, ya en la descripción original del género espeletia de Humboldt y Bonplan de 1809, aparece el nombre fralejón y citan a Mutis, dice que estas plantas se conocen en la zona de Bogotá como fralejón. Entonces, para la mayoría de los botánicos y para muchas personas también, los fralejones son lo que está aquí en la línea del rectángulo punteado, es decir, son el género espeletia las rosetas caulescentes, que pueden ser ramificadas o no, rectas o sésiles, con tronco, con hojas secas o no, pero al menos son rosetas caulescentes. Yo prefiero usar para evitar la confusión de que cuando digo fralejón es una parte del género espeletia, pero no otra, yo prefiero simplificar y hacer, cuando hablo de fralejones para mí, pero en eso pues se hace algo particular, yo hablo de todas las plantas del género espeletia y de lo que vamos a hablar en el resto de esta charla, de esta conferencia, es de todas las plantas del género espeletia sean fralejones, sean caulescentes, rosetas caulescentes o no. Bueno, entonces eso para la parte de fralejones, ¿quiénes son? Son las rosetas caulescentes del género espeletia y pues para el día de hoy los arbolitos también del género espeletia. ¿Cuántos son? Bueno, la respuesta sencilla es 138 y podríamos dejarlo así. Ya van a ver que es un poquito más complicado que eso porque depende de cuáles fralejones estamos hablando, ya no solamente de cuáles, si son rosetas o no, estamos hablando del género espeletia. A partir de aquí estoy hablando del género espeletia. Entonces, ¿cuántas especies hay en el género espeletia? 138 más o menos. Ya van a ver un poco al final de esta charla vamos a entender a qué me refiero con más o menos. Pero antes de eso hay que definir también de cuáles espeletias estamos hablando. Lo que resulta que la cosa es un poquito más compleja que lo que pensamos. Acá ven la distribución del género espeletia en los países donde hay espeletia. Esencialmente Venezuela, Colombia y Ecuador. A Ecuador llega una especie entonces en estos mapas de Ecuador siempre sale cortado porque la mayor concentración de especies está en Colombia y Venezuela. Como pueden ver acá hay pues fralejones de espeletia está en la Sierra Nueva Santa Marta, Perijá, la cordillera de la costa en Venezuela con muy poquitas especies una, dos, tres. Hay una gran concentración de especies en la cordillera de Mérida en Venezuela, 50 especies. en términos de número de especies por unidad geográfica es la zona que tiene más más especies. Sobre todo el núcleo central de la cordillera de Mérida tiene más de 30 especies. Hay una concentración muy grande de especies 78 en la cordillera oriental colombiana y luego hay seis especies en la cordillera central más Ecuador y cuatro especies en la cordillera oriental. Más o menos porque hay algunas especies que toca todavía tenemos que asegurarnos de que sea sobre todo en estas zonas entre la cordillera oriental y perdón central y occidental hay algunas especies que pueden estar distribuidas todavía se está estudiando su distribución. Entonces desde Venezuela hasta Ecuador la mayor cantidad de especies total en Colombia 90 especies oficialmente hay en Colombia 60 especies en Venezuela pero 138 en total. Entonces ustedes dirán bueno pero 90 más 60 da 150 no es 138 es porque hay algunas especies que están compartidas entre Colombia y Venezuela esencialmente acá en Perijá y esta zona que llamamos el páramo de Tamá que tiene una parte grande del páramo de Tamá está políticamente o físicamente del lado venezolano de la frontera pero geográficamente eso es parte de la cordillera oriental colombiana entonces las especies yo personalmente las especies de acá las considero especies colombianas y cuando doy esta charla en Venezuela entonces la gente levanta la mano porque piensan que le estoy quitando a Venezuela un pedacito del páramo de Tamá les decía que es un poco más complicado que eso porque como ven entonces hay en total hay especies que están en Colombia y en Venezuela y alguna una especie colombiana también llega a Ecuador cuando se empezaron a hacer estudios filogenéticos que eso son eso es usar genes para reconstruir la la historia de un grupo en particular para reconstruir la historia evolutiva quién está emparentado con quién cuáles especies comparten un ancestro común con cuáles no es usar muchos de ustedes pues han visto o entienden que uno puede usar genes así como se puede hacer una genealogía de personas en una familia pues se puede hacer una genealogía o una filogenia de especies desde el punto de vista evolutivo entonces la primera el primer estudio que comenzó a usar genes para reconstruir la historia de los falejones de Jason Roshan en el 2002 ese estudio concluyó que realmente en los falejones había tres grupos había un grupo de especies en Venezuela un grupo de especies en Colombia emparentadas y otro grupo de especies en Venezuela que no estaban emparentadas con el primer grupo de especies en Venezuela es decir este grupo rojo acá de Colombia estaba más emparentado con perdón estas especies acá de Venezuela estaban más emparentadas con unas especies de Colombia geográficamente que se consiguen en Colombia que con otras especies que estaban en Venezuela luego Santiago Madriñán Andrés Cortés y otro autor James Richardson creo perdón reanalizaron una parte del trabajo de los datos de Jason Rocher y agregaron algunas especies nuevas a ese análisis y sobre todo un análisis un poquito diferente y concluyeron que realmente hay dos grupos de farlejones hay un grupo de especies un grupo de especies que es filogenéticamente es decir están emparentadas entre ellas filogenéticamente venezolanas con algunas de esas especies viviendo en Colombia es decir genealógicamente son especies de un grupo que es esencialmente venezolano pero están físicamente en Colombia y otro grupo de especies que está que son filogenéticamente emparentadas son todas colombianas y solamente se consiguen en Colombia y Ecuador y más recientemente Mauricio Díaz Granados y Barber en el 2017 con un set de datos independientes ya no es analizando datos de como Mauricio y Barber generaron datos de un grupo más grande de especies por eso la gráfica es prácticamente más amplia y consiguen algo similar a lo que observan Madriñán y aliados es decir un grupo de especies emparentadas entre ellas de Venezuela esencialmente de Venezuela con algunas especies que se consiguen geográficamente en Colombia y un grupo muy grande de especies emparentadas entre ellas colombianas y que solamente están en Colombia o una especie que llega a Ecuador mi estudiante doctoral en el año 2018 y luego en el 2021 generó un set de datos también muy grandes esto y aquí estamos hablando de empezamos a generar datos de casi el genoma completo de estas plantas no casi el genoma completo pero una parte muy 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 grande del genoma de estas plantas y nos enfocamos en algunas especies colombianas a las que tuvimos acceso en ese momento hoy día tenemos más muchas más y sobre todo a todas las especies conocidas de Venezuela lo que y esto es un análisis que como tiene muchísimos más datos desde el punto de vista genético hay menos especies pero muchos más datos genéticos permitió establecer de manera muy fina quién está emparentando con quién es decir cuando en este gráfico ustedes ven que acá Espletia trujillensis y Espletia varillo están unidas por esta ramita acá significa que ellas están muy emparentadas o más emparentadas entre ellas que lo que Espletia trujillensis está emparentada con otra especie porque había que dar la vuelta por acá como Espletia expectabilis por ejemplo entonces mientras más cerca mientras más cortas esta ramita que ven acá más emparentadas están las especies y estas relaciones son estrictas las hemos probado con muchos análisis y siempre obtenemos las mismas entonces se confirma lo que se pensaba es decir hay un grupo de especies filogenéticamente colombianas que solamente viven en Colombia hoy día tenemos más estas gráficas son un poquito más grandes que lo que ven acá y un grupo de especies filogenéticamente venezolanas emparentadas entre ellas un grupo todo este grupo que comienza acá es filogenéticamente emparentado y todo lo que está en azul vive en Venezuela todo lo que está en rojo vive o en Tamá o en Perijá o en algunas zonas de la cordillera oriental colombiana y estas dos que están acá se me pierde el cursor cada vez estas dos que están acá es porque están tanto en Venezuela como en Colombia entonces confirmamos lo que decíamos un grupo de especies de Venezuela que además llegan a Colombia un grupo muy grande de especies en Venezuela y un grupo mucho más grande de especies de Colombia cuando esto se traduce en un escenario geográfico tenemos lo siguiente esta imagen es un poco extraña porque es como ver la cordillera los Andes del norte desde Colombia hasta Venezuela en una perspectiva un poco lateral lo que hoy día sabemos es que los fralejones surgen si esta línea apunteada señala la frontera entre Colombia y Venezuela aquí estamos poniendo que el ancestro surge en Venezuela pero realmente no sabemos hoy día no sabemos si el ancestro de todos los fralejones estaba en Venezuela o estaba en Colombia aparentemente estaba en Venezuela aparentemente pero no tenemos muchos datos que confirmen eso y de todas maneras sería en una región muy cercana a la frontera entre ambos países la frontera actual entre ambos países porque esto surgió hace un millón y medio de años entonces el ancestro inmediatamente o muy rápidamente genera dos tipos de fralejones o de espeletos un grupo de fralejones que colonizó los Andes colombianos principalmente la cordillera oriental y que más recientemente colonizó la cordillera central y un grupo de especies que se diversificó o que se irradió o diversificó en los Andes de Venezuela de los cuales un linaje o un par de linajes a muy pocas especies recientemente colonizaron nuevamente los Andes colombianos es decir en los Andes colombianos hay dos colonizaciones hay una originalmente estrictamente colombiana y una de linajes que esencialmente son habían evolucionado en Venezuela y que recientemente colonizaron Colombia estos linajes son principalmente árboles las especies del grupo de lo que llamamos el clado o el grupo filogenéticamente venezolano que se consiguen en Colombia creo que ahorita lo vemos cuatro de las cinco especies son árboles y tiene sentido porque los árboles en Ispeletia ocupan zonas de elevación más baja y tienen mayor capacidad de conexión o de dispersión entre un páramo y el otro bueno entonces ahora vamos a hablar de para hablar de cuántos felejones son que es lo que estamos tratando de responder entonces hay que dividir a los felejones o las espeleitias en dos grupos el clado o el grupo venezolano y el clado o el grupo colombiano entonces este este es el resumen de un trabajo muy grande que hicimos nos tomó unos cuantos años y una tesis doctoral de uno de mis estudiantes hoy día sabemos que el clado venezolano tiene 54 especies tenía más tenía 67 pero nos dimos cuenta que 13 especies vamos a hablar un poquito al final de esto 13 especies no eran especies totalmente correctas eran híbridos que recibieron el nombre de especie o plantas mal conocidas que terminaron no siendo una buena especie entonces pasamos de 67 a 54 entonces el grupo tiene 54 especies 50 en la cordillera de Mérida y 5 bueno una más en Perijá está solo en Perijá y 3 que están solo en Tamá y la zona al norte de la cordillera oriental con algunas especies que están tanto en Venezuela como en Colombia hay 2 especies que están en la cordillera de Mérida y que además están acá forman parte de estas 5 son 2 arbolitos una especie llega a la cordillera de la costa justo al frente al norte de Caracas también es un arbolito y una especie llega a claramente emparentada aparentemente con este grupo de la cordillera de Mérida llega a la Sierra Nevada Santa Marta y también es un arbolito de hecho la especie del clavo venezolano que está en Perijá es un arbolito es decir aquí hay un arbolito aquí hay un arbolito aquí hay un arbolito y aquí hay 2 o 3 arbolitos acá solo una especie del grupo venezolano que se consigue en Colombia es una roseta una cablerosa una zona el clavo colombiano es más rico en especies hasta ahora y probablemente se mantenga así pero eso va a cambiar muy pronto ya vamos a ver por qué el clavo colombiano tiene 84 especies 73 de ellas en la cordillera oriental imagínense la cantidad de especies que hay en la cordillera oriental 73 en la cordillera oriental 2 en Perijá entonces es decir en Perijá hay especies hay 3 especies de los 2 clavos diferentes un arbolito del Venezuela y 2 de Rosetas de Colombia y la cordillera central tiene 6 especies la cordillera occidental tiene 4 hasta ahora eso probablemente cambie pronto y una sola especie está oficialmente confirmado están las 2 en el norte de ambas cordilleras probablemente haya otra que también esté en las 2 cordilleras entonces los falejones una cosa que podemos concluir de esto es que se mueven poco porque por ejemplo acá no hay ninguna flecha que conecte a estos 2 ya que hay 73 especies y ninguna flecha las conecta o sea no hay ninguna especie de acá la cordillera oriental que esté en la cordillera central y de estas solo una está en las dos y en zonas que están muy cercanas unas de otras y lo mismo pasó en Venezuela las 50 especies de la cordillera de media solo 2 o 3 han pasado hacia Colombia y son arbolitos entonces para responder la pregunta de los falejones ¿cuántos son? la respuesta es depende pues la respuesta sencilla es 60 en Venezuela y 90 en Colombia por ahora va a cambiar y si distribuimos las especies por el grupo al que pertenecen entonces hay 54 especies en el clado venezolano 48 de ellas están solo en Venezuela no pasan a Colombia 4 están en Colombia y Venezuela principalmente en Colombia en el páramo de Tamá y algunas zonas del norte de la cordillera oriental colombiana más la sierra de Santa Marta una está a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela en el Tamá y una está a ambos lados de la frontera en Perijá el clado colombiano tiene 84 especies 70 bueno y de aquí de estas 54 ninguna está exclusivamente en Colombia el clado colombiano tiene 84 especies 78 son exclusivas de Colombia no entran a Venezuela 2 están en Venezuela también porque están en Perijá y 4 están en Venezuela también porque están en el Tamá ninguna está ampliamente distribuida en Colombia y Venezuela y ninguna especie está solo en Venezuela entonces las 84 estas 84 más estas 6 suma 90 para Colombia y las 54 del clado venezolano más estas 6 suma 60 para Venezuela ahora ¿Falejones dónde están? perdón ¿Falejones dónde están? bueno entonces vamos a presentar algunas de manera muy somera algunas distribuciones conocidas hasta ahora en la Sierra Nevada de Santa Marta hay solo una especie espeletia oculta subespecie glosófila es un arbolito que está emparentado con otras espeletia espeletia oculta de la Cordillera de Media y espeletia oculta también está acá en el norte de la Cordillera Oriental hay una sola especie y pertenece al clado venezolano entonces es interesante que ninguna especie del clado colombiano hasta ahora eso tiene que confirmarse pero pensamos ninguna especie del clado colombiano ha colonizado la Sierra Nevada Santa Marta perija tiene 3 especies 2 del clado venezolano 2 caulirósulas 2 del clado colombiano perdón 2 caulirósulas 2 rosetas y un arbolito del clado venezolano la etia divisoriense se llama porque la consiguieron justo en la línea divisoria del páramo del lado colombiano y venezolano de la Sierra de Perijal entonces muy poquitas especies acá una en Santa Marta y tres en Perijal olvidé decirle los números que ven acá en estas al lado de estos mapas representan los páramos esta diapositiva es un poco compleja pero realmente es mucho más sencillo de lo que parece realmente hay hay una especie la espleta pignófila está desde el norte de Ecuador o el centro de Ecuador hasta más o menos la laguna de Cocha en Colombia luego hay una especie espleta jarguellana que está desde Sotará hasta los Nevados espleta jarguellana perdón una sola especie y luego otra especie espleta frontinoensis está en buena parte de estos páramos de la corcillera occidental entonces todos estos páramos tienen una sola especie espleta pignófila en toda esta zona espleta jarguellana en toda esta zona espleta frontinoensis en buena parte de esta zona y luego hay una especie acá reciente se describió más recientemente espleta restricta de Sotará y espleta marnixiana acá en Cerro Plateado entonces todas esas zonas tienen una sola especie de falejón dos con distribución restringida y tres con distribución amplia la única excepción a este patrón de un páramo con una sola especie está acá alrededor de la laguna de la cocha donde además de espleta pignófila en la vertiente amazónica se puede conseguir espleta chultesiana acá en el páramo las moras o el páramo de moras espleta jarguellana coexiste con otra especie espleta hidroboi y esta zona acá al norte de tanto la corrigera tanto central como occidental hay dos especies más espleta occidentalis que es una que está justamente a ambos lados y espleta prefrontina del páramo de frontino urrao entonces acá quizás haya dos o tres especies acá quizás haya una o dos en todo esto hay una sola excepto aquí donde hay dos aquí hay dos y en todos estos páramos hay una quizás dos porque esas especies se conocen muy mal donde la cosa sí se pone complicada es en la corrigera oriental porque como les dije 78 especies en total 73 del clado colombiano y más 5 del clado venezolano entonces acá no podemos permitirnos hablar de cada páramo y de cada especie pero sí podemos notar algo y es que esta zona acá central páramo de Guantíbala Rusia páramo de Pisba y Tota Viejahual Mamapacha tiene una gran concentración de especies el páramo de Guantíbala Rusia creo que tiene 21 21 especies hasta ahora hay 18 en Pisba y como creo que 15 en Tota Viejahual Mamapacha entonces una gran concentración de especies en estos páramos de acá muchas especies también acá pero en menor medida en los páramos de los santanderes localmente pues hay entre 8 y 12 especies entre 10 y 12 especies en algunos páramos hay mezcla de especies del clado colombiano y del clado venezolano pero la mayoría son especies del clado colombiano y luego esta zona al sur de la cordillera oriental también tiene menos especies que la zona central acá varía localmente entre 6 8 10 especies y estos dos páramos acá los picachos y miraflores tienen una especie de fraleón entonces hay un gradiente desde el centro hacia el norte y un gradiente de diversidad desde el centro muy notable desde el centro hacia el sur esto lo podemos ver mejor acá esas relaciones si dividimos la cordillera oriental en cuatro sectores el sector norte el sector centro oriental centro occidental y el sector sur esos sectores no son no están definidos de manera arbitraria están definidos siguiendo las distribuciones de las especies conocidas hasta ahora en esos páramos entonces por ejemplo este sector norte que es básicamente jurisdicciones Santurbán Berlín Almorzadero y Tamá tiene 19 si juntamos todos esos páramos hay 19 especies de espeletia más 5 del del grupo venezolano que son esencialmente los arbolitos de los que ya mencioné y una roseta el grupo la región centro oriental entonces sería todo lo que es Cocuy Pisba y Totahí Javal Mamapacha tiene 29 especies más una especie del grupo venezolano la región centro occidental que incluye Iguaca Merchan Guerrero Rabanal Río Boyacá Río Bogotá y Guantíbala Rusia también tiene 29 especies más una especie del grupo venezolano que se posee aquí en Yariguies y toda esta zona sur que es Chingaza Sumapaz y Picachos y Miraflores tiene en total 10 especies lo que es interesante de esta llama mucho la atención de este mapa y esta distribución de especies es la poca cantidad o sea los números que les acabo de dar son los números grandes estos que aparecen acá 19, 29, 29 y 10 los números en las flechas son los números es el número de especies compartidas entre estos sectores entonces por ejemplo el sector norte y el sector centro oriental a pesar de tener una conexión un depáramo casi continua comparten solo una especie del clado venezolano más una especie del clado venezolano la que está entre paréntesis y una especie del clado colombiano que es la peciolata eso puede cambiar quizás alguna especie se va a descubrir que esté acá y esté acá pero en general son muy pocas especies a pesar de que el ambiente depáramo es prácticamente continuo entonces acá hay una barrera a la distribución de los flechones entre el sector norte y el sector centro occidental no hay ninguna especie compartida del clado colombiano y solamente hay un arbolito del clado venezolano que llega aquí a Gariguis esto es interesante también estos dos sectores el sector oriental centro oriental y centro occidental comparten nueve especies parece mucho pero estamos hablando de nueve especies de un pulo un conjunto de 29 acá y de 29 acá hay nueve especies que han dado el salto entre este sector y este sector y ocho de ellas son especies que soportan o preferentemente viven en ambientes secos en páramos secos las especies de páramos húmedos no no hay especie con una excepción hasta donde yo sé solo una especie que prefiere los ambientes húmedos se consigue en este sector y en este sector es decir que el valle de Chicamocha la cuenca de Chicamocha es definitivamente una barrera para los fralejones y los únicos que logran dar el salto de un lado a otro que han logrado hacerlo son fralejones de zonas secas eso genera malas perspectivas o perspectivas poco optimistas para la para estos escenarios de cambio climático si tenemos que suponer que los fralejones tienen que moverse y además son fralejones de zonas húmedas pues va a ser un poco más complicado los fralejones de zonas húmedas son más vulnerables en teoría que los fralejones de zonas secas entonces volviendo retomando el tema de los humedales del que hablamos al principio y luego ahí esta zona como les dije tiene 10 especies una compartida con la zona centro oriental y cuatro pues la conexión entre Chingaza y Guerrero es mayor cuatro especies todas también de zonas secas entre el sector centro occidental y la zona norte de Sumapaz entonces hay aquí unos temas interesantes de investigación cuál es la barrera acá qué es lo que hace que los fralejones no se muevan del norte hacia el centro oriental y qué tan fuerte es la limitación de dispersión de fralejones de zonas húmedas para que no haya con una excepción en frente a Murilloy no haya muchos fralejones que se muevan entre un páramo y otro si entre ambos páramos hay una zona seta otro tema interesante acá es la poca concentración de especies en particular que hay en Cocuy y eso ya creo que lo tomaremos justo al final de esta charla bueno retomando un poco dijimos quiénes son los fralejones cuántos son y dónde están bueno aquí hay una eso hasta ahora hemos hablado de datos o sea lo que sabemos aquí voy a permitirme hablar un poquito sobre lo que no sabemos y sospechamos o pensamos entonces mezclando cuántos son con dónde están lo que ven acá es una curva de acumulación de especies a lo largo del tiempo desde los tres primeros fralejones que se describieron en 1809 por Humboldt y Bonplan aunque ya se conocían espeletias roves fralejones ya mucho no se conocía pero la publicación que describe el género espeletia es de Humboldt y Bonplan en 1809 y hay tres momentos en el tiempo entonces ese es el número de especies que se ha ido acumulando empezamos con tres acá y hoy día tenemos 138 ha habido tres momentos de aumentos notables en el número de especies que se conoce es decir aumenta muchísimo la tasa o el número de especies que se describen por el periodo de tiempo el primero tuvo que ver con la llegada y la instalación de José Cuatrecasas quien definitivamente fue la persona que más estudió fralejones en espeletia José Cuatrecasas llegó a Colombia vivió unos años entre el año 38 y 43 o 44 creo si mal no recuerdo y en ese periodo de tiempo describió como como 20 especies luego José Cuatrecasas se va a Estados Unidos pero regresa a esto es esencialmente especies colombianas luego regresa en un viaje varios años a principios de los años 70 tanto a Colombia como a Venezuela y de ese viaje o de esos viajes describió como 20 especies más si no más creo que en total José Cuatrecasas describió como 80 de las 130 y pico especies que se conocen de él Cuatrecasas uno cuando vivía en Colombia Cuatrecasas dos cuando vivía en Estados Unidos pero venía a Colombia y tenía colegas que colectaban plantas para y luego más recientemente digamos a partir del año 2000 ha habido un tercer momento de incremento notable en el número de especies esto se debe principalmente al trabajo de Santiago Díaz y sus colegas ya sean Santiago Díaz solo o con Sandra Obando con Paola Pedraza y sobre todo con Betsy Viviana Rodríguez un total Santiago Díaz y sus estudiantes describieron unas 20 especies a partir del año 2000 lo interesante de esta curva es que esta curva no se está apenas empezando a planarse pero no es o sea uno esperaría que si ya quedan muy poquitas especies por describirse la curva tenga forma de S y luego aquí arriba pues ya pasa el tiempo y muy pocas especies se describen y como ven eso no es el caso desde el año 2000 para acá se han descrito ya les voy a decir cuántas son desde el año 2000 para acá se han descrito 26 especies de fralejones dos en Venezuela una póstuma ya cuatro casas la tenía descrita cuando fallece en el año 96 o sea que realmente son 25 especies una especie que describió Mauricio Díaz Granados y Gilberto Morillo Especita Palustres de Venezuela las otras 25 24 especies son todas colombianas eso demuestra en 20 años eso demuestra que eso indica claramente que todavía hay especies por describir porque no estamos llegando a esos periodos en los que pasan 10 años y describimos una no aquí pasa cada año se describe uno o dos por lo menos así que quedan especies por describir en Colombia el número por eso dije a todo lo largo de esta charla que el número pues es aproximado en algún momento dije 138 más o menos el más es por esto porque quedan especies por describir yo estoy consciente he visto en herbarios al menos tres de Venezuela que claramente no son especies conocidas y que toca describirlas y en Colombia pues como ven cada año se describen uno o dos fácilmente ¿dónde están? eso es bien interesante ¿dónde están las especies que se han descrito las 24 especies colombianas que se describieron recientemente bueno los últimos 20 años casi todas en la cordillera oriental como uno podría esperarse realmente espletia magnixiana se describió de cerro plateado en el año 2000 2001 2000 algo así creo y espletia restricta se describió justo el año pasado la caja del páramo de Sonzón el resto son todas de la cordillera oriental este sector por supuesto pisba total mamapacha guantío la rusia y guerrero de allí se han descrito unas 20 19 20 especies gracias al trabajo esencialmente de Betsy Viviana Rodríguez con Santiago Díaz y Espedraíta creo que de pisba describieron así aquí está de pisba describieron 9 y de guantío la rusia 4 en los últimos 12 años lo interesante de esto es que la mayoría de estas especies que se describieron están apenas unas dos horas de carretera de una ciudad esto ninguno de estos páramos de acá pisba guantío la rusia guerrero o total de joven mapacha están realmente muy lejos de bogotá tunja tiene botánicos tiene varios sogramoso también son ciudades grandes páramos muy cerca de donde vive la gente y aún así se describen especies que o nadie había visto o alguien había confundido con otra especie de acá de arriba igual bucaramanga la universidad industrial de santander están acá arriba aquí al norte tres especies recientemente realmente las únicas especies de zonas con acceso medio difícil son espletia restricta yo nunca he ido así que no sé qué tan difícil sea el acceso al páramo de sonzón creo que es una especie que habían confundido simplemente con otra porque hay varias muestras del barrio previas a la descripción de la especie y esta sí es preta marlixiana de cerro plateado sí es una zona de acceso complicado ¿dónde queda trabajo por hacerse? ¿dónde sospechamos que hay todavía especies por describir? en muchos sitios pero seguro porque hemos visto material del barrio y pensamos que hay cosas por hacer esta zona de los páramos de Citará allí está espletia frontinoensis pero también parece que está espletia occidentalis yo he visto muestras del barrio y es difícil saber realmente puede ser que realmente estén las dos especies allí o puede ser que una de ellas tiene un nombre mal puesto y resulta ser otra especie con una chica de la universidad de Antioquia Angélica Ardila Lopera y algunos de sus colegas estamos tratando de organizar una expedición para acá para ver qué es lo que hay allí en el páramo del duende también ahí he visto muestras del barrio que claramente pues algunas parecen una especie otras parecen otras no sé si hay una no sé si hay dos especies en todo caso hay algo interesante en los picachos y Miraflores hay muy poco material del barrio no recuerdo ni siquiera haber visto nada recientemente pero hay frailejones entonces ¿quiénes son esos frailejones? eso toca por 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 estudiarlo tengo un hay un muchacho que me contactó del Huila acá para para esta zona de perdón para acá para Miraflores me mandó fotos de unos frailejones y estamos también tratando de organizar una expedición para allá pero es bien difícil y en este momento pues que está un poco movida la cosa en Colombia se puso más difícil ya era difícil por el acceso ahora es un poco más difícil por la seguridad este chico es Juan Camilo Villegas aquí es Angélica Dila Opera y acá en esta zona del sur de Santander y de Cocuy con Diego Suezcún y sus muchachos de la Universidad Industrial de Santander estamos pensando en estudiar un poco esta zona porque resulta sorprendente que haya menos especies acá que aquí o acá a pesar de que acá en esta zona hay muchísimo páramos disponible entonces con Diego y sus estudiantes estamos tratando de organizar algunas salidas de campo algunas expediciones para revisar esta zona acá al sur de Santander Cocuy y de repente un poquito aquí al norte de Guantío de la Rusia en todo caso eso es para lo que tenemos acceso caminando pero estas zonas aquí marcadas en azul realmente requieren lo que nosotros llamamos en Venezuela mucho aceite de rodilla son horas días pero no horas días de camino y desde acá la ayuda de la ayuda para organizar expediciones para allá con las corporaciones regionales o no sé cómo quizás con la misma sociedad geográfica colombiana sería bienvenida porque hay falejones para describir por allí para estudiar pero el acceso es bien difícil les dije que había ya con esto prácticamente terminamos les dije en algún momento que 138 más o 138 menos el más es lo que acaban de ver claramente faltan especies por describir de falejones sin ninguna duda hay varias especies por describir en Colombia y en Venezuela quizás más en Colombia que en Venezuela pero también hay especies que estudiar pensando en que quizás no sean buenas especies quizás el botánico que las describió pensó que era una especie pero resulta que es otra o es un híbrido eso pasa aquí les doy un ejemplo estas 7 que aparecen acá 7, 8 7 que aparecen acá no estoy diciendo que sean malas especies no estoy diciendo que todas estas especies se conocen de un solo ejemplar o sea un individuo se colectó se describió y se depositó en herbario y no hay otros individuos confirmados probablemente haya otros individuos colectados en herbario que no han recibido el nombre pero en todo caso no deben ser muchos la mayoría se conocen solo de uno quizás dos o tres individuos entonces especies que están descritas con uno o dos individuos es no no es una buena idea porque en Venezuela les dije que cuando empezamos a estudiar había 67 especies y ahorita hay 54 oficiales porque 13 especies no eran buenas especies eran híbridos eran híbridos entre la especie A y la especie B generó una morfología un poco diferente alguien la colectó la prensó se la envió a José Cuatro Casas José Cuatro Casas la describió y no se dio cuenta que realmente era un híbrido entonces 13 de las 67 eran híbridos que no merecen estatus de especie en Colombia eso es seguro es así también sé de por lo menos tres casos de este tipo de especies que se conocen muy mal muy pocos individuos es porque son híbridos y y hablando con ah olvidé olvidé en la diapositiva anterior olvidé mencionar a Andrea Liriana Zimbaqueva con quien también estamos organizando una una un trabajo de campo hacia Tota Viejahual Mamapacha y olvidé mencionar a María Teresa Becerra estudiante doctoral con quien hemos estado describiendo especies y estudiando páramos de Boyacá más hacia hacia Pizba entonces menciono a Andrea Liriana porque ella piensa que alguna de estas especies son híbridos y yo las he visto y también de acuerdo son híbridos no merecen estatus de especie en este grupo de las que se conocen muy mal y luego hay varias especies hay varios pares de especies como Espletia prefrontina y Espletia frontinoensis que es muy difícil saber quién es quién o sea es posible que realmente sea una sola especie muy variable y que ha recibido dos nombres es posible no estoy diciendo que ese sea el caso pero hay que estudiarlo para saber si Espletia prefrontina es una especie aparte de Espletia frontinoensis o si realmente es una sola especie que es muy variable y lo mismo sucede con Espletia pisbana y Espletia formosa es bien difícil en teoría los individuos tipos los individuos que se usaron para la descripción son muy diferentes pero uno va al campo y es muy difícil saber quién es quién probablemente sea una sola población una sola especie morfológicamente variable entonces hay trabajo por hacer en Colombia en ese sentido lo cual probablemente reduzca un poco el número de especies oficiales pero eso está bien porque así funcionan estas cosas y así entendemos como la taxonomía es una ciencia dinámica y pues esto así como va a aumentar por un lado va a disminuir por el otro yo pienso que en términos generales es más lo que se va a aumentar que lo que se va a disminuir pero hay que estudiarlo para las personas que estén interesadas mi página de ResearchGate que aparece allí pero simplemente si escriben en Google ResearchGate Jesús Mavares le va a aparecer hay varios artículos sobre estos temas los artículos de taxonomía he tratado de concentrarlos todos en una misma revista Harvard Papers en Botany la taxonomía del clavo venezolano lo publicamos en el 2019 luego hicimos una clave que es una clave pictórica es una clave es lo que usan los botánicos para yo me consigo una especie entonces tengo una lista de criterios para saber para decir ah es pleita pignófila entonces tengo que pasarla por una clave para llegar para poner no para ponerle nombre para identificarla para saber quién es entonces eso es la clave la clave actual de cuatecasas para los fralejones es terrible entonces hicimos una para los fralejones de Venezuela la publicamos el año pasado estos estudios hay varios estudios de filogenia y sistemática y evolución de fralejones estos dos son de mi estudiante antiguo estudiante autorado que está en Suiza Charles Fouchon estos estudios son más sobre filogenia biografía y tengo un artículo muy similar a esto todo esto sobre las especies de Venezuela y el primer artículo sobre las especies colombianas el clave colombiano sale publicado exactamente en un mes voy a ponerlo en mi página de ResearchGate a quienes les interese lo puedan bajar entonces es una revisión taxonómica del grupo del clave colombiano el número de personas aquí en el que habría que agradecerles es demasiado grande así que pues si algunos están viendo esta charla pues darán su nombre allí a todos les he dado las gracias de manera personal solamente quisiera mencionar a Serge Ruber con quien empecé un colega de acá de Grenoble con quien empecé este trabajo en el clave venezolano y justo cuando íbamos a empezar a trabajar en el clave colombiano Serge nos dejó y pues nos ha hecho mucha falta pues una lista grande de nombres como ven allí el herbario nacional colombiano el herbario IBI el herbario Estados Unidos todos estos herbarios que tienen sus archivos digitales en línea disponibles son un excelente recurso mi laboratorio de ascripción el laboratorio de ecología alpina la Universidad de Grenoble Alp y el Sampo Nacional de la Recherche Cientifique acá en Francia y para no terminar con algo tan formal aquí tienen un pequeño collage de fotos de Frédéric Lejones de Colón muchas gracias